So come on let me show you Hola soy Evelyn Sueza Tengo 17 años Y voy al 5º B Hola soy Evelyn Sueza Tengo 17 años Y voy al 5º B Hola soy Lucía Carenzo Tengo 17 años Y voy al 5º B Hola soy Valentina López Tengo 16 años Y voy al 4º B Hola soy Malena López-Ogiejo Tengo 16 años Y voy al 4º B Hola soy Laila Zalas Tengo 16 años Y voy al 4º C Hola soy Camila Fernández Manzanares Tengo 17 años Y soy alumna del 5º B Hola, me llamo Camila Barrios, tengo 17 años y voy a quinto B Hola, me llamo Jimena Jerónimo, tengo 17 años y voy a cuarto D Hola, soy Nuria Garrón, voy a cuarto A y tengo 16 años Hola, soy Uriza Ibáñez, tengo 16 años y voy a cuarto A Hola, soy Nacelena Arroyo, tengo 16 años y voy a cuarto C Hola, soy Sabrina Ávila, tengo 16 años y voy a cuarto B Hola, soy Piedra de Alcón, tengo 16 años y voy a cuarto C Hola, soy Milagros Rojas, tengo 17 años y represento a quinto B Hola, soy Ariadna Verdur, tengo 17 años y represento a quinto Año C Hola, soy Bianca Burgos, tengo 16 años y voy a cuarto E Hola, soy Luciana Arellana, tengo 17 años y voy a quinto E Hola, soy Emilia Choque, tengo 16 años y voy a cuarto B Soy Carla Sosa, tengo 16 y voy a cuarto Año C Hola, me llamo Miranda Ruiz, tengo 16 años y voy a cuarto A Hola, soy Ámbar Espinosa, voy a cuarto C y tengo 16 años Hola, me llamo Josefina Montenegro, tengo 16 años y voy a cuarto A Hola, soy Josefina Montenegro, tengo 16 años y voy a cuarto A Hola, me llamo Marianela Cachulani, tengo 17 años y voy a quinto B Hola, soy Catalina Sabio, tengo 16 y voy a cuarto B Hola, soy Juliana Aguado, tengo 16 años y voy a cuarto C Hola, soy Valentina Flores Lelo, tengo 16 años y voy a cuarto Año E Me llamo Soy Lipnik, la Reina Saliente del Colegio Nacional Número 1 Los invitamos a festejar con nosotros en Acrópolis el 14 de julio a las 21 horas Año Cachulani, tengo 16 años y voy a cuarto Año E